La división al interior de peruanos por el cambio estaría acentuándose cada vez más, tanto que cuando se requiere la presencia de bases para o en algún evento público oficial, pues las bases invitadas no son las del partido de gobierno, sino las bases de un experto en un rubro hasta hoy de conocido, que bien podría llamarse pues algo así como el portatilero, el proveedor de portátiles. Uno de los que trabaja con este gobierno en tan eficiente labor y que no se maneja pues solito, al margen de los PP Causas, con su propio grupo vecinal, tiene peso y capacidad para convocar a sus eventos vecinales a dos connotadas figuras de este gobierno, a la vicepresidenta Mercedes Arauz y a la aflamante ministra de Inclusión Social, Fiorella Molinelli, quien por el cargo que ostenta necesita tener mucho más cuidado en sus discursos políticos. Carina Novoa, Walter Jiménez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. El día de mañana vamos a tener una reunión en el Palacio de Gobierno, en la cual mañana se va a promulgar la ley del ADN. Para ello estamos convocando a las personas del colectivo a ir al Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana y media, que nos vamos a reunir frente a la iglesia, en la Plaza Mancocapa, en el local de Rudy, donde está la subprefectura, Iquitos con 28 de julio, para irnos en un micro, ir al Palacio de Gobierno. Para irnos en un micro, ir al Palacio de Gobierno. Una portátil armada al vuelo para aplaudir al presidente durante la promulgación de la ley del ADN gratuito. Que pone en evidencia a los movilizadores de este gobierno y la lista de promesas de una ministra para lograr el objetivo. Pero hay que aclarar una cosa, no somos los militantes de Peruanos por el Cambio los que participamos en eso, hay que aclarar eso. No son PP Causas. Para irnos en un micro, ir al Palacio de Gobierno. Un altoparlante, un jalador. Para ello, solamente vamos a pedir que lleven su DNI. Les voy a pedir que por favor sean mujeres los que van a ir y por favor no me lleven niños. Un conocidísimo movilizador. Gracias, señorita, señorita. Y una controvertida ministra de Estado por el estigma de Chinchero que realiza la invitación. Yo siempre he dicho, yo no soy un flor de un día, viene un día para la campaña y todo. Ella misma, in situ, y asegura que habla en nombre del presidente. Mañana los he invitado a Palacio de Gobierno, hay una actividad. Tenemos que estar allá a las tres y cuarto. Mañana se va a promulgar la ley en Palacio de Gobierno, va a ser el presidente. Y les hago invitación especial para que nos acompañen. Invita. Mañana los he invitado a Palacio de Gobierno. Pero además prometen el mismo evento, beneficios de programas sociales. Vamos a ver cómo nos organizamos para hacer actividades que nos permitan a todos ponernos en valor, a todos mejorar nuestra calidad de vida. Hay otros programas también lindos, digamos, más para zonas rurales. Tienes también el PESA 65, hay Juntos, hay programas de tapos, programas lindos también para ayudar. Son personas totalmente independientes, nunca han militado en un partido. No saben lo que es disciplina partidaria, no saben que están sujetos a una organización. No saben nada, y por eso hacen estas cosas, se consiguen portátiles, porque aplaudan. O sea, ese es un estilo, pero muy de intercambio. Un trueque, ¿no? Un trueque que te da y me da, pues así es. De eso se trata, es un trueque que te da y me da. Y crean la ilusión de que tienen respaldo popular. Están creando la ilusión de que tienen respaldo popular, lo que no es así. Ahí la que va a tener problemas Fiorella Molinero y va a tener que explicar, no solo al presidente, qué hace ofreciendo obras públicas. Todos los detalles de la portátil del presidente. De las promesas de la ministra Fiorella Molinero. Vamos a trabajar en equipo, creo que solo de esta manera vamos a ganar todos. Y quién es el hombre detrás de las movilizaciones. Yo estoy comprometida con ustedes, vamos a trabajar todos los grupos. Con válidas pretensiones electorales, que cuenta con poderosas influencias. Esta noche, aquí en Panorama. Hola queridos amigos de la Victoria, quiero enviarles un gran saludo por el marquésimo séptimo aniversario de este distrito. Y bueno, gran saludo también a Rudy, gran amigo mío. Es un día antes de la promulgación de la ley del ADN gratuito en Palacio de Gobierno. En esta cuadra de la Victoria existe un movimiento poco frecuente. Mediante parlantes, se anuncia la visita de dos altísimas funcionarias del gobierno. El día de hoy, tuvimos el año de creación, por el todo motivo vamos a recibir la visita de la ministra de Desaprollo e Instrucción Social, la señora Fiorella Molinero. Así mismo tenemos la visita de la ministra de Desaprollo e Instrucción Social, Es el anfitrión del evento, Jorge Martínez Yapo, no miente. La ministra de Desaprollo e Instrucción Social estaba a punto de llegar a esta reunión, que tenía además otro claro objetivo, ayudar a armar una portátil para aplaudir al presidente. El día de mañana vamos a tener una reunión en el Palacio de Gobierno, en la cual mañana se va a promulgar la ley del ADN. Para ello, estamos convocando a las personas del colectivo a ir al Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana y media, que nos vamos a reunir frente a la iglesia, en la Plaza Mancojapa, en el local de Rudy, donde está la subtextura, y quito con 28 de julio, para irnos a un micro, ir al Palacio de Gobierno. Para ello, solamente vamos a pedir que lleven su DNI. Les voy a pedir que por favor sean mujeres los que van a ir, y por favor no me lleven niños. Este es el pequeño local, hasta donde llegó la ministra de Fidelio, Llorela Molinelli, se llama la Casa del Vecino Victoriano, y en este momento está cerrado, solamente abre algunos días, está ubicado exactamente en la cuadra 11 de la avenida Manco Capac, en la Victoria, y en la práctica es el local de campaña de Rudy García, un ex Pepe Causa que cuenta con todo el apoyo de una ministra de Estado. La ministra llegó a la reunión de simpatizantes de Rudy García, un hombre que se prepara para atentar nuevamente la alcaldía de la Victoria, pero que además es bastante conocido por movilizar portátiles. Molinelli llegó en carro oficial con circulina y seguridad. ¡Lleguen alerta! ¡Lleguen alerta! ¡Lleguen alerta! ¡Calma, calma Victoriana! ¡Calma Victoriana! ¡Recibamos a la ministra! ¡Lleguen alerta! ¡Lleguen alerta! ¡Lleguen alerta! La ministra cantó el himno nacional, escuchó discursos sobre el nuevo proyecto distrital. Y creo que en la RUDI fuimos pocos quienes apostamos por esa nueva propuesta. Sopló velas y prometió mejoras, beneficios mediante los programas sociales del gobierno, para los simpatizantes de RUDI, que son además las mismas personas convocadas para la portátil a Palacio. Para irnos en un micro, ir al Palacio del Gobierno. Yo soy fundador del Partido Peruano por el Cambio, estoy en el acta de fundación del Partido Peruano por el Cambio. Yo he sido secretario nacional de capacitación del partido y ahora soy subsecretario nacional de organización del partido. El presidente le dio la confianza para que sea ministra de todos los peruanos y no para que arme su portátil. Y yo creo que le va a tener que dar esa explicación al presidente y después le dará explicación al país. Yo siempre he dicho, yo no soy un flor de un día, viene un día para la campaña. Yo estoy comprometida con ustedes, vamos a trabajar con el RUDI. Vamos a ver cómo nos organizamos para hacer actividades que nos permitan a todos ponernos en valor, a todos mejorar nuestra calidad de vida. Ponernos en valor para mejorar nuestra calidad de vida. Primera promesa. Como RUDI ha señalado, voy a trabajar en equipo con ustedes y además necesito que ustedes trabajen en equipo conmigo. Ustedes sean mis brazos para que me ayuden a canalizar y a hacer una mejor gestión. Vamos a trabajar en equipo. Y creo que solo de esta manera vamos a ganar todos. Hay otros programas también lindos, digamos, más para zonas rurales, que están también en 1665, hay Juntos, hay programas de Tampo, que son programas lindos también para ayudar, llevar al Estado cerca del ciudadano con una serie de servicios, con el CIS, con el Banco de la Nación. Y además, acuérdense, yo he estado antes en otros sectores, que es Transportes, y he estado en Vivir. Voy a tratar de ver también cómo articulamos el tema de pistas y veredas, el tema de saneamiento, que está en un Estado todavía intermedio y hay que ir mejorando. Los recursos del Estado no se pueden ofrecer de esa manera. Yo quería trasladarles un saludo muy especial al presidente. Yo le comentaba que iba a venir hoy día a la victoria. Salúdame a todos por la victoria. En algún momento vamos a organizar también una actividad bonita con él. No propone nada, hace un recuento vago de los programas gubernamentales, habla de supuestas actividades lindas por venir, y no para la incontinencia verbal. Mañana los he invitado a Palacio de Gobierno, hay una actividad, tenemos que estar ahí a las 3 y cuarto. Para irnos en un micro, ir al Palacio de Gobierno. Es el segundo día útil de trabajo de la flamante ministra. Asumió el 28 de julio y el martes 2 de agosto estaba en este pequeño local. Yo estaba dando una muestra de ella, de una manera totalmente interesada y desprendida, mantiene el calor de todos ustedes, del trabajo en equipo, del compromiso. Y yo me sumo a este esfuerzo. Yo les dejo siempre el agradecimiento por todo el cariño que me dan. Me encanta venir acá con ustedes y espero verlos pronto. Vamos a organizar una actividad bonita para ver cómo trabajamos en equipo. Es posible que sea la primera actividad de Molinete. ¿Cuál era el apuro? Muchísimas gracias. En el sector que maneja programas de lucha contra la pobreza, esta era la prioridad. 3 y 40, acabo de salir del Ministerio de Inclusión Social. La ministra nos citó hasta este lugar para darnos una entrevista. Y en el interín la ministra simplemente se desanimó. No nos dio la entrevista. Rudi es un hombre con suerte, porque su jefa de campaña es Fiorella Molinelli. O sea, más suerte no puede tener una. Rudi García tiene aún más suerte. Asustinante. À la doctora Mercedes Arauz Logró también que Mercedes Arauz, segunda vicepresidenta de la República, asistiera a este sencillo desfile por fiestas patrias, organizado por el subprefecto de la Victoria. Y no solo ella, invitó y estuvo presente Janina Manrique, la directora ejecutiva del programa integral de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda, la encargada de la construcción de pistas, veredas, puentes y centros comunales en los barrios marginales, la funcionaria favorita de muchísimos alcaldes. Un saludo a nuestros amigos victorianos por su 97 aniversario de creación. Un saludo, Rudy. En el medio, Rudy. El desfile de una cuadra fue frente a otro local del anfitrión en la práctica. Rudy García conoce a los tecnócratas desde hace algún tiempo. Fue parte del comando de campaña de PPK, especialista en movilización. Formó parte del equipo de Jorge Villacorta. El señor Rudy García no pertenece al partido peruano por el cambio. Ha sido un colaborador en la campaña presidencial. Él era un gran movilizador. ¿Gran movilizador de gente? Sí, sí. Es decir, él es convocante. Sí, sí. Él trae gente. Sí, sí. O sea, perfecto para las portátiles. Rudy Sivá convoca personas de bajos recursos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Según sus fotos, el secreto del acercamiento con las bases es nunca ir con las manos vacías. En el local que visitó Molinelli, todos los martes se corta el pelo, se enseña a baile o se reparten viandas. Hace un año que usa sus redes sociales para publicar lo que hace. Pretende ser alcalde. Esperemos que este proyecto del señor Rudy llegue a grande y que lleguemos a poder. Publica las actividades con regalos y los saludos de sus amigos en el poder. Hasta un asesor presidencial le envió un mensaje. Ahora, el general Juan Sáenz es agregado militar en España. Saludo especial al distrito de la Victoria por su 97 aniversario. Especialmente a mis hermanos victorianos. Saludos, Rudy. Entre sus fotos se ve que no solo es palacio y que sus seguidores tienen experiencia en estas movilizaciones. García sonríe junto a la portátil que llevó al Congreso para apoyar al entonces ministro Vizcarra en plena interpelación. Chalecos de la casa del vecino victoriano y pancartas en mano. Una forma de actuar conocida por ministros y congresistas oficialistas. Parece que todos ganan promesas a cambio de portátiles. Y así se capitaliza la presencia gubernamental para intereses políticos, viejas y cuestionables prácticas que asoman y que no hacen más que ensombrecer cualquier gestión. Pareciera la portátil, ¿no? Claro. El señor es señor de portátiles. No lo veo. A ver, para estas movilizaciones típicas que son de portátiles, están a disposición los ómnibus. En ningún momento la ministra ha dicho aquí vamos a traer ómnibus para llevar una portátil a palacio. Para irnos en un micro e ir al palacio de gobierno. Para ir, estamos convocando a las personas del colectivo e ir al palacio de gobierno a las 10 de la mañana y media, que nos vamos a reunir frente a la iglesia, en la plaza Manco Capa, en el local de Rudy, donde está la subtextura, y quito con 28 de julio para irnos en un micro e ir al palacio de gobierno. Mañana los he invitado a palacio de gobierno, hay una actividad, tenemos que estar ahí a las 3 y cuarto, porque se va a firmar la ley del ADN gratuito. A tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes que no se pueden dar, por supuesto, en un local político, precisamente porque no es un comedor social, no es una organización dedicada a otro tipo de trabajos vinculados a lo que tiene que ver el Ministerio de Inclusión Social. Tiene la denominación de comité vecinal, pero basta darle una mirada al Facebook de este señor, Rudy Rodríguez, para que quede clarísimo el objetivo, que es político y es más, hasta está planeando postular a la alcaldía de la Victoria. Si ha habido un cuidado muy especial en los últimos años, es precisamente en el trabajo de este ministerio, que ha sido precisamente mantenerlo lo más lejos posible del uso político. El discurso de Fiorella Molinelli deja un sin sabor, cierto tufillo clientelista, que nuestra única recomendación es buen momento para corregirlo y de una vez ponerle punto final a eso, que necesitamos más trabajo en otras áreas. Hacemos una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva que todavía hay más. Más adelante, la colaboración que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y el Perú para un tema sumamente importante, en la lucha contra los desastres naturales. Ya regresamos. Estas son imágenes inéditas registradas por la Fuerza Aérea Estadounidense sobre las inundaciones del norte peruano. Dos aviones y 25 militares para transportar más de 300 toneladas de ayuda. Hoy se devuelve la visita. Ok, Walter, vamos a subir a un Black Hawk.